Me he gastado 100 euros en libros, así, del tirón, y no, no me arrepiento ni un poquito. Es más, no descarto hacerlo de nuevo en un futuro. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca un book haul un tanto especial, ya que en este caso todos los libros son comprados por mí. En una especie de furor consumista. Y, bueno, son estos cinco. 100 euros en libros. La cuestión es que el mes pasado John y yo decidimos hacer esto, decidimos gastarnos cada uno 100 euros en libros. Y fuimos por varias de las librerías de la ciudad cogiendo los que nos parecían más, no sé, los que nos apetecía más leer. Debo decir que yo tenía una lista de libros que quería y que no me salí de ahí en absoluto. Y él fue más un poquito a salto de mata, según lo que le apetecía en el momento. Pero bueno, yo hoy vengo a hablaros de mis libros y a mostraros un poquito de estas librerías. En primer lugar fuimos a la librería Bangarang, donde yo compré estos dos libros. El primero es Las Doncellas de Alex Michaélides, que es una novela Dark Academia al fin protagonizada por mujeres. Es muy cortita también y, bueno, la verdad es que yo había escuchado hablar de ella en canales de Booktube en inglés y me apetecía bastante darle una oportunidad. Os leo lo que viene aquí detrás. Distípulas del carismático profesor de griego clásico Edward Fosca, las doncellas son la sociedad más exclusiva de la Universidad de Cambridge. Cuando una de ellas aparece asesinada apuñaladas y con una piña junto al cuerpo, todo indica que ha sido víctima de un ritual macabro. Al enterarse del caso, Mariana Andros, una terapeuta de Londres que se halla en pleno proceso de duelo, decide acudir al campus en busca de respuestas. Allí descubrirá que, bajo antiguas tradiciones y la belleza del entorno, se esconde una peligrosa red de celos, secretos y mentiras. Conforme vayan apareciendo más cadáveres, Mariana no solo deberá enfrentarse a los crímenes, sino también a los fantasmas de su pasado. Bueno, yo creo que por la sinopsis ya vemos que es Dark Academia puro al 100% y yo creo que va a ser una de mis lecturas de antes de final de año porque es bastante cortito y yo necesito lecturas así. No puedo seguir cogiendo libros de más de 500 páginas porque no me da la vida. Y para confundir un poco al librero, después de coger esta novela a Dark Academia, decidí coger una de terror y no podía faltar. Grupo de apoyo para Final Girls de Grady Hendrix, que es la novela de este autor que me faltaba tener por el momento. Muro de ganas de leerla, sobre todo después de haber leído recientemente El exorcismo de mi mejor amiga y de haber visto que tanta gente en Instagram estaba hablando de esta novela. Y espero también poder leerla muy pronto. En las películas de miedo, las Final Girls son las que han quedado con vida cuando empiezan a pasar los títulos de crédito. Han sobrevivido a la peor parte de su vida. Sí. Pero ¿qué sucede luego? Lynette Tarkington es una Final Girl, una de esas mujeres que sobrevivió a una masacre. Durante más de una década ha estado reuniéndose con otras 5 Final Girls y con su terapeuta en un grupo de apoyo secreto para mujeres que han sobrevivido a situaciones increíbles. Trabajando todas ellas para recuperar su vida. Entonces, un día, una de ellas parece que llegue tarde a la reunión, hasta que los peores miedos de las demás se hacen realidad. Al parecer, alguien conoce la existencia del grupo y está decidido a asesinar a todas sus integrantes, una a una. La cuestión con las Final Girls es que da igual lo escasas que sean las probabilidades que tienen de sobrevivir, lo oscura que sea la noche o lo afilado que sea este cuchillo. Porque nunca, nunca se rinden. Yo ya he escuchado hablar de esta novela desde que se publicó en inglés, en varios canales también de booktube ingleses y tiene pintaza, todo el mundo habla súper bien de ella. Y se ve que podemos llegar a reconocer a las famosísimas Final Girls del cine en las protagonistas de esta novela. Y muero de ganas de leerlo. Estoy bastante segura de que muchos de vosotros ya le habréis echado el ojo o incluso ya lo habréis leído. Y si lo habéis hecho, por favor, y sin spoilers, decidme en la cajita de comentarios qué os ha parecido. Y si os gustó más que el exorcismo de mi mejor amiga o si creéis que no está a la altura de los otros del autor. Me interesa mucho. Así que estos son los dos libros que compré en la librería Bangarang. Cada uno por un lado, pero bueno, ya sabéis que aquí al final yo soy una persona de contrastes. Os iré contando. Luego fuimos a Futurama porque al fin, y en fin, celebrando esta ocasión, decidí que ya era hora de poner remedio a una de mis más grandes vergüenzas lectoras, como amante del terror, que es no haber leído Uzumaki. Esto era un crimen, de verdad. Y la cuestión es que yo llevaba queriendo leer esta novela, bueno, este manga, desde hace ya años, no voy a mentiros, pero siempre encontraba un libro que me apetecía más en el momento o que prefería comprar porque al final es un manga bastante grande y no es barato. Así que, en fin, fue la excusa perfecta y al fin está en mis manos. De hecho, va a ser una de mis lecturas de este mes y espero poder grabar un reading blog y contaros qué tal va, porque la verdad es que las ilustraciones tienen una pintaza y yo creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Kurozu, un pequeño pueblo rodeado por la niebla en la costa de Japón, está maldito. Según Suichi Saito, el novio de la joven Kirie Kogoshima, su hogar está encantado, no por una persona, sino por un patrón, Uzumaki, la espiral. El secreto hipnótico que da forma al mundo. Pues yo creo que es un manga seguramente que fue en tomitos y aquí al final lo han puesto pues en un tomo integral. Y de verdad que tengo muchas ganas. No os hacéis una idea. Luego fuimos a la librería Soriano, que fue el último sitio donde compré yo, aunque yo compro luego un libro en Libro Ideas. Y en la librería Soriano yo me llevé estas dos novelas. También haciendo variedad de géneros. La primera es Piranesi, de Susana Clarke, que como también sabéis es otra novela que es considerada Dark Academia, aunque por ahí yo he leído que quizás es un poco más Light Academia que Dark Academia. De cualquier forma me la ha recomendado personalmente un amigo, así que también tengo que darle prioridad. La casa de Piranesi no es un edificio cualquiera. Sus habitaciones son monumentales, con paredes llenas de miles de estatuas y sus pasillos interminables. Dentro del dédalo de corredores hay un océano aprisionado en el que las olas retumban y las mareas inundan los aposentos. Pero Piranesi no tiene miedo. Resiste las embestidas del mar mientras avanza, con la ayuda de un hombre llamado el otro. En una investigación científica para alcanzar el gran conocimiento secreto. Pese a vivir privado de afecto y de recuerdos fiables, Piranesi parece satisfecho con su suerte. Vaga por pasadizos y patios vacíos, catalogando en las meticulosas entradas de su diario la desconcertante variedad de estatuas y objetos que aparecen por los rincones. A medida que indaga parece confirmarse la existencia de un tercer individuo y bajo esa sospecha comienza a desvelarse una terrible verdad que transformará el mundo que creía conocer. Tiene muy buena pinta, sinceramente no tengo ni idea de por dónde va a salir esto, voy totalmente a ciegas con esta novela, pero no lo sé, me llama muchísimo la atención la verdad. Segunda novela Dark Academia que compré gracias a este furor consumista. Y luego ya, para terminar, esta variedad y este batiburrillo de géneros Dark Academia, terror, manga, decidí comprar una novela gótica contemporánea, que es Donde termina la noche de Isabel Cañas. Esta novela creo que se la vi recomendada a Mikey en Instagram y, sinceramente, yo pensé, es para mí, o sea, es la novela perfecta para mí, tiene todo lo que me puede gustar. Así que, aquí está. La novela gótica mexicana se aúna con la mejor tradición de Rebeca en este relato de suspense sobrenatural ambientado en una remota hacienda durante la guerra de independencia en México. El padre de Beatriz murió injustamente ajusticiado por alta traición y su hogar fue destruido. Cuando el atractivo Rodolfo Solorzano pide la mano de Beatriz, ella decide ignorar los rumores que envuelven la muerte de su primera mujer y acepta, sin dudarlo, convencida de que la seguridad económica y la posibilidad de alejarse de la ciudad y viajar hasta su rica hacienda en el campo le harán olvidar la tragedia familiar que ha vivido. Pero la casa de San Isidro no es exactamente el refugio que había imaginado. Y cuando Rodolfo regresa a la capital y la deja sola en esa mansión aislada, las visiones y las voces empiezan a perseguir a Beatriz, su sueño, su espacio, su vida. ¿Qué ha ocurrido realmente con la primera señora Solorzano? ¿Por qué la hermana de Rodolfo, Juana, se ríe de los miedos de Beatriz, pero actúa de una manera tan extraña por la noche? Lo único de lo que Beatriz está segura es de que algo ocurre en la hacienda de San Isidro y que solo ella puede salvarse. No había leído las sinopsis para que veáis cómo soy yo, pero solamente esa mención de Rebeca ya hace que me muera de ganas por hincarle el diente a esta novela. Rebeca es una de mis novelas favoritas, me gustó tanto cuando la leí y me gustaría volver a leerla, que me emociona bastante esta similitud con el gran clásico de Daphne du Maurier. Así que os iré contando, espero poder leerla pronto también. La verdad es que todos estos libros... Me urge bastante leerlos, me muero de ganas. Y nada, estos son los cinco libros que compré en mi furor consumista. Cinco libros por cien euros, yo creo que no está tan mal, la verdad. La cuestión es que después de esto es muy probable que no vaya a haber un bujón en el canal en un tiempo porque, en fin, no tengo espacio. He llegado al límite de mi capacidad de acumular libros y tengo que intentar darle una vuelta a la organización de mi cuarto para ver cómo lo hago para poder tener más. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué opinión os merece. Y también a cuál de todos creéis que debería darle prioridad y leer en primer lugar. Decidme también qué libros compraríais si tuvierais la opción de hacer esto, gastaros del tirón cien euros en libros. Me encantaría saber vuestras elecciones. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7, podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de información del vídeo. Sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción. Y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega este book haul. Hasta aquí mi vergüenza por consumista y mi orgullo por dueña de libros. Espero que hayáis disfrutado de este rato, que me contestéis a todas las preguntas. Y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Gracias.